El 19 de octubre se celebró el Día Internacional de las Catedrales, para rendir un tributo a estos templos catedralicios, dada su importancia social y religiosa en la humanidad. Esta fecha tiene como finalidad resaltar la arquitectura, el arte y el impacto de la acción social de las catedrales más importantes del mundo. No podíamos dejar de lado a la Basílica Catedral del Cusco, el monumento más importante y suntuoso de la arquitectura colonial, centro de expresiones de riqueza y fastuosidad. Para conocer la historia y tipología arquitectónica de la Catedral del Cusco, entrevistamos al arquitecto Américo Carrillo Rosel, especialista con amplia experiencia en restauración y conservación de arquitectura sacra. Si precisamente aprovechamos esto para indicar que hay tres catedrales a nivel de Latinoamérica, que son las más grandes, las más notorias, como es la de México, que se parece bastante la del Cusco, la del Cusco y la de Lima. Son las tres más grandes catedrales de la época del contacto cultural. Bueno, haciendo un poco de lembranza de esto, apenas estuvo acá Pizarro ordenó que se erigiera la primera catedral. Y esto se desarrolló en lo que llamamos el Templo del Triunfo, que es sobre la edificación incaica, un recinto un poco modesto, el Sunturuasi. El Sunturuasi era un sitio donde se guardaban, lo llamaban depósito, pero en realidad era el sitio donde se guardaban todos los ornamentos y armamentos de la época inca. Y cuando en 1536 Manco Inca ataca el Cusco y quema la ciudad, el único sitio que se salva es este debido al respeto que tenían por lo que contenía. Y esto se aboca o se alega a que fue un milagro de la Virgen que con su manto apoyó a los españoles que estaban asediados y que posteriormente vino con su rayo el patrón Santiago y terminó liberándolos. Por eso es que se erige ahí la Iglesia del Triunfo en homenaje a la Virgen de la Anunciación y posteriormente de la Asunción. Este sitio era en realidad pequeño, se construyó una pequeña iglesia donde se funda la primera catedral de Latinoamérica y el arzobispo es conquistador este Valverde, que coloca la cruz de la conquista en este templo. Posteriormente se amplía el ambiente en lo que previamente se escoge en el Cusco un lugar donde ubicarlos. Uno de ellos es Kazana en la Plaza de Armas, otro en el Tiangués que está hacia la Avenida Sol. Sin embargo, se define que esto sea construido en el Quisualcancha que era propiedad de Viracocha y a cargo de un español Mbeza. Esto se concretó y se inicia pues la edificación y se contrata a los arquitectos que podrían hacer esto. Y uno de los primeros que vienen al Perú de la zona boliviana es Veramendi. Veramendi hace el primer trazo de la catedral, más o menos en 1538, siglo XVI y medio, medio siglo XVI, y no concluye sino simplemente hace un trazo que después es corregido por el arquitecto Becerra, que es español. Este arquitecto modifica todas las edificaciones, coloca mayores bóvedas, mayores cruceros y tampoco llega a construir sino diseña todo lo que es en una gran explanada ampliando el espacio que se tenía. Luego viene el arquitecto La Cerda y así posteriormente varios arquitectos que después definen su ubicación y modifican hasta su construcción. Ya en 1650, como usted sabe, recordará, era uno de los sismos, la catedral todavía no había estado solamente superando la cimentación. Imagínese cuántos años, son casi 40, 50 años que la catedral no había superado muros ni cimentación. Es aquí cuando se define a vaciar de una vez las bóvedas porque algunas que estaban a medio de hacerse cayeron con el sismo. El sismo afecta y explica que no pueden haber bóvedas sin vaciado encima, tienen que estar rellenos. Es así que después de ello ya la catedral comienza a tomar cuerpo, forma, hasta su inauguración. El de 1950 afecta a la edificación en lo que son los morteros, su estructura misma, especialmente en las torres. La torre del Evangelio, la torre de la Epístola son sacudidas y desprendidos algunos elementos que mostraban pues que esto ya está en peligro de colapso. Las bóvedas no tenían tanta manifestación pero sí estaban totalmente dañadas. Interviene en la catedral el arquitecto Boyer. El arquitecto Boyer tiene una escuela de intervención conservacionista, historicista, que estaba en corriente en Europa, varias, estaba de moda, varias corrientes, la histórica, la arqueológica, la estética. Entonces con todas esas corrientes este señor ya viene imbuido de esto y hace una intervención muy conservadora. Reutiliza morteros, reutiliza todo lo que se podría realizar habiendo logrado una intervención nada aconsejable, no por reproche, sino por la motivación de sus conocimientos en lo que son las torres, por ejemplo. Esto es lo único que hizo el arquitecto Boyer, también intervino en el Paraninfo, pero más vamos a notar lo que hizo en la catedral. En el sismo del 86 daña la catedral increíblemente, pero a veces no es notorio. Las torres comienzan nuevamente su etapa de colapso, la de la evangelio que contiene la María Angola, sufre bastantes agreditamientos debido al peso y al movimiento oscilante de la campana María Angola. Haciendo un estudio de toda esta estructura, se notó que el mortero era totalmente pulverizado debido a su reutilización. Se colocaron unas columnas de concreto dentro de las columnas de piedra de la catedral que sirvieron de martillo y no fueron de un efecto positivo. Se hizo toda esta restauración. Se inició desde la base de las torres en ambas, en la del evangelio y en la de la epístola. Además, se hizo todo un trabajo de consolidación de los soportes de la María Angola que tiene un peso extremo. Para ello se usó una especie de caprichoso, o sea, un tema que lo considero así, utilizando unos tensores en cada columna, en todas las columnas de las torres para que en momentos de oscilamiento no se caigan, pero sí se muevan. Porque estas son estructuras que no son rígidas y es mejor que en casos de sismo tengan un oscilamiento sin que se caigan. Eso se logró en lo que es la torre de la epístola como del evangelio de la catedral. Sin embargo, habiendo visto que las bóvedas estaban totalmente dañadas, es un trabajo que no se hizo antes. Entonces, se destaparon todas las bóvedas de la catedral, hasta llegar a su núcleo, a su área estructural, que son los ladrillos de Plementería. Cabe anotar que la cúpula de la Iglesia del Triunfo es totalmente en piedra. Este criterio se manejó en el proceso de su diseño. Sin embargo, se cambió felizmente a utilizar ladrillo que es más ligero y posible de manejo y además de fácil construcción. Todas las bóvedas de la catedral son de ladrillo aplantillado, que ha sido necesario reacomodarlos, colocar una especie de malla de metal antioxidante, que pudiera, en algún caso de sismos, puede caerse, o el mortero, pero los elementos de Plementería o estructurales, no. En esta intervención se puede entender como una intervención que soy partidario y anticipo eso, la estética racional. La estética racional quiere mantener al monumento dentro de su imagen, de sus características, pero con un racionalismo que no altere ni su estructura ni sus componentes. Por lo que se ha puesto un elemento ligero, solamente que acompaña a la bóveda para casos de sismos, se pueda quedar suspendido con los elementos y no dañen todo el contenido histórico, artístico, que está debajo y además la seguridad, que es muy importante. Esos edificios grandes, inmensos y con pesos en la parte superior, incalculables, que cualquier sismo podría ocasionar miles de muertos. Entonces, mejor es hacer que esto corresponda o responda a estos eventos que no los podemos anticipar ni calcular. Bueno, las bóvedas se han diseñado con nervaduras, que salen de las bases o de los capítulos de las columnas, y las nervaduras son elementos estructurales que con mucho tiempo y mucho estudio han ido progresando hasta llegar a ellas, que son elementos que hacen de articulaciones en las bóvedas y evitan quiebres o caídas de las bóvedas, produciendo una articulación muy plástica. Las nervaduras son muy importantes. Son bóvedas nervadas con las partes intermedias, que son lunetos, que cierran lo que llamaríamos el arco. Esto es un diseño muy interesante propio de la arquitectura clásica y propio de haber avanzado en este tipo de construcciones a un límite. Ya estamos en un límite de lo que era cómo hacer la arquitectura tradicional en base a morteros simples, a piedra y ladrillo. En la época en que se construye la catedral, ya en Europa estaba de moda, o estaba pasando de moda el gótico. Había una oposición a la estructura gótica, porque estaban elevando demasiado y se estaban rompiendo, se estaban extremando las formas a tal punto de deformarlas, según los grandes estudiosos, y que había que volver al estilo renacentista. En toda Europa se cambia el esquema, y especialmente en España. En España el gótico no ha tenido mucha influencia, pero sí ha habido casos. Entonces esto hace que se tome como patrón el renacentismo. Ya conocen todos y conocemos qué es el renacentismo, es volver a la arquitectura clásica, al trazo románico, al trazo gótico, a las volutas, a los capítulos corintios, jónicos, y a las portadas de medio arco. Ya no se hacen arcos apuntados, se hacen arcos de medio punto. La catedral tenía en principio diseños de arcos apuntados, sin embargo se diseña a medio punto por procesos anticipados a un efecto de sismo. Esto hace que la catedral tenga un componente renacentista, y algunos lo llaman herreriano, porque tiene la fachada un poco alargada, y es un estilo herreriano del arquitecto Herrera, de España. Sin embargo, en esas edificaciones ya comienza a haber una mistificación, una mezcla de varios estilos. Tenemos una portada barroca, con elementos salientes, capítulos corintios, y elementos decorativos que hacen que haya expresión barroca. Sin embargo, está en un esquema renacentista. Lo que puedo decir es que tenemos una arquitectura, y una arquitectura de la catedral, con una exposición clásica, ¿no? Una exposición clásica que hace que ésta sea única en su género. Es una de las catedrales muy bonitas, más bonitas, que puede conocerse en toda Latinoamérica. La próxima vez que te encuentres en la Plaza Mayor del Cusco, detente un momento a observar la majestuosa Basílica Catedral del Cusco, proeza arquitectónica que mantiene guardada a través de los siglos nuestra historia y tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!